¡Adiós! ¡Aquí eres tu ventana! ¡Pues ya me voy! ¡No llores, alma mía! ¡Que volveré mañana! ¡Adiós, adiós! ¡Nos rodeos de mis noches! ¡Encarta un soldado! ¡Aquí eres tu ventana! ¡Pues ya me voy! ¡No llores, alma mía! que volveré mañana, ya se divisa por el oriente el alma y allá a los lejos La luz de la mañana y en el cuartel, corredas y tambores Estás tocando a diana, ya se divisa por el oriente el alma Y allá a los lejos, la luz de la mañana y en el cuartel, corredas y tambores Estás tocando a diana, ya se divisa por el oriente el alma y allá a España Gracias 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 Gracias